En el día de ayer, con la intervención de una traductora de la lengua china, se pudo realizar primeramente la audiencia testimonial de la única testigo del hecho, también de nacionalidad china, donde le relató detalladamente a la traductora y luego a la traductora nosotros, de todo lo que le tocó vivir la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana anterior. Y posteriormente se le informó al imputado el hecho que se le atribuía la calificación legal del mismo y luego de ellos, a raíz de una descompensación que tuvo el imputado, se ordenó que sea examinado en el hospital el 4 de junio para poder establecer sus condiciones de salud. ¿El imputado se negó a declarar, doctor? Sí, se abstuvo de declarar en presencia de su abogado defensor y también en presencia de los médicos forenses quienes estaban en la audiencia a los fines de la entrevista con el mismo. La calificación legal que se le atribuyó al mismo es el homicidio agravado por el uso de armas de fuego y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de este testigo que prestó declaración ayer. En realidad eso lo hizo con posterioridad al hecho. O sea, él comete el hecho y luego sí desenchufa todas las cámaras, las conexiones de internet y las cámaras que están siendo evaluadas ahora para ver si tomaron algún momento. Por ejemplo, esta testigo afirma que el tacho de este 200 litros donde apareció el cuerpo de la víctima no estaba en ese lugar anteriormente, sino que estaba en la planta baja por allí. La cámara pudo haber tomado ese momento del traslado de ese tacho y otras circunstancias. En principio no sé si seguirá en el hospital todavía o no. En el caso de que no estuviese en el hospital, momentáneamente está en campo largo, pero en el día a la fecha yo ya he conseguido un cupo en el complejo penitenciario, así que va a ser trasladado, si no es en la fecha, en los próximos días al complejo penitenciario. A partir de hoy, hoy sería el primer día hábil para computar los 10 días que poseo para resolver la situación del mismo.